¡Suscríbete al canal! 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 Campeoncitos, bien Jalapa, Jalapa no se está rindiendo, buenos jugadores, muy buen cocheo, dándole batalla a legionarios, este partido está bueno, yo les comentaba a males aficionados, el que tú vayas invicto en tu temporada con una enorme cantidad de puntos a favor no te garantiza absolutamente nada, son 11 contra 11 en la final, 11 contra 11 que quieren lo mismo, y aquí las estrategias, la mejor estrategia será la que haga que uno de estos dos salga campeón en esta temporada. Vean, lo que les digo a aficionados preocupante, la misma jugada que la defensa no ha podido ajustar, si ves que hay un bloqueo ahí de 8 legionarios, sí, pero después de 15 yardas, aquí está otra vez el hueco, vean nada más, hace un perfecto cut el corredor y ya les avanzó 12 yardas, peligro, peligro para legionarios, ya están en zona roja, están en la yarda 7, vamos a ver leones de Jalapa que trae, van a jugar de poder, que no tiene nada, no gana nada, una yarda, una yarda a lo mucho, si dan el máximo avance, vendrá segunda oportunidad, y en el coreback, otra vez, esa jugada que le ha dado toda la tarde, dolor de cabeza a la defensa, y ahora les da 3, vean nada más donde está el balón aficionados, yarda 2 de legionarios, a punto de que pongan algo en el marcador, leones, mal entrega el balón, pierde 4 yardas en la jugada, tercera oportunidad, otra vez, keep con el coreback, a punto de entrar, nada, se queda en la yarda 3, y creo que era cuarta, no Jaime, creo que era cuarta oportunidad, así es, balón para legionarios, la defensa se faja en serio en zona de gol, y no permiten puntos. Excelente trabajo de la defensa de legionarios, y ya lo comentaba usted, los leones, cualquier oportunidad que tiene, cualquier hueco, lo sacan adelante, aprovechando los errores de la defensa de legionarios, y bueno, saliendo adelante, echándole muchísimas ganas, y yo creo que muchas veces, el hecho de que un equipo vaya invicto, cuando es el rival, te motiva más, te preparas más durante el trabajo de antes, y vas más motivado al encuentro del partido, y le echas todas las ganas, y tratas de superarlo, porque bueno, sabes que es un rival difícil, pero, si juegas con el corazón, realmente, planteas bien tus jugadas, y tus estrategias, sigues los espacios, y haces caso a tus coaches, con un excelente trabajo, yo creo que se puede sacar el resultado de la defensa, que traen los leones. Si me permites, aquí estamos viendo una ceremonia en medio tiempo, le entrega algunos reconocimientos a los otros equipos participantes de la liga, vemos un flex ahí, antes de empezar el tercer cuarto, segunda mitad de la tribuna, como siempre animando, y vámonos, tercer cuarto, ocho puntos a cero, nada está escrito todavía, leones de Jalapa, digno rival, legionarios, tratando de descifrar el crucigrama que tiene enfrente, que la verdad no le ha sido nada fácil en este encuentro, otra vez tratando de establecer ataque terrestre, Aldi Montiel pierde dos yardas en la jugada, tercera oportunidad, shot a la concentración de Juan Castillo, le quita la vista al balón, está buscando por dónde, por dónde, la clásica de Juan Castillo, excelente, uy, ya cayó por ahí un auténtico, quita risas, y por la zona, eso es un holding, y así es, holding de la ofensa, le recordamos, no puedes agarrar cuando bloqueas, diez para atrás, tercera y largo, viene Aldi Montiel buscando yardas, lástima, lástima, esa daba para más, cuarta oportunidad, y lo que no habíamos visto en toda la temporada, que legionarios tuviera más de tres despejes en un partido, lo estamos viendo en dos cuartos y un cachito del tercero, aguas, aguas, porque eso quiere decir, insisto, leones no es el mismo equipo del mes de marzo, ni es el mismo equipo del mes de abril, leones viene excelentemente preparado para este juego, y lo han estado demostrando, han fallado a la hora buena en la zona roja, pero vean nada más, buenas jugadas, buenas llamadas, están confundiendo a la defensa del legionario, en un intento reversible, que no se la traga nadie, excelente, Edgar Tallabs ahí, tacleando, como mandan los cánones, leones tratando de hacer otros legionarios, 8-0, nada para nadie, bien, excelente David Solano ahí, en la reacción del linebacker número 50, tendrá que entregar el balón, los leones de Jalapa, y legionarios tendrá que hacer algo rápido este, Jaime, porque si no, se va a poner esto color jalapeño, caray. Sí, ya veíamos un poco ahí la falta de concentración de la ofensiva de legionarios por parte del coreback Juan Castillo, pero bueno, yo creo que es parte de todo este juego, ¿no? Y yo creo que con un poquito más de concentración, que la defensa ajuste, que la ofensa ajuste sus movimientos, podremos salir adelante en este partido. Sí, es bien, Aldi Montiel ganando el 15-20, 20 yardas en la jugada, previa carrera de Rafael Álvarez, y vámonos con el R, se va, se va, sí señor, de que era uno, vámonos, alguien que bloquee, sí señor, touchdown, 6 puntos más para legionarios, y por andar haciendo un ensarapado, por eso es una actitud antideportiva que se va a marcar después, Oren Schultz hace la conversión de dos, correcto, 16 puntos a cero, y la patada vendrá desde la yarda 10 de los legionarios, por el castigo de actitud antideportiva de Juan Castillo. Esto era lo que faltaba, yo creo que legionarios ahora puede estar un poco más tranquilo, pero jamás confiado, Leones, insisto, dispuesto a llevarse la corona, buen regreso de patada, yarda 47, opciones del tercer cuarto, 16 puntos a cero, legionarios en la gran final, con la G7 temporada 2008, el Doc, Jorge Cano, con Jaime Rascón, llevándoles a ustedes las emociones, inicia el cuarto cuarto, Jalapa buscando hacer puntos, número 10, un acarreo, y aquí van a marcar, ay, árbitro, creo que eso sí estuvo medio exageradón, eh, un golpeo fuera de tiempo, 15 yardas, vamos a ver si la defensa otra vez se vuelve a fajar como hace rato, y no permite nada, Leones en zona roja, por cuarta vez en el juego, eh, la primera oportunidad, gol de campo fallido, pase rápido adentro, lástima, y dos oportunidades, una en la yarda 5, otra en la yarda 3, de legionarios no hicieron nada, 4 y fuera, segunda oportunidad, buscando el coreback, el pase es perfecto, la reacción ahí, de Gustavo Román, linebacker 55, cuarta oportunidad, pitch out del lado derecho, es una jugada sorpresa, viene el pase con el número 12, perfecta la reacción, quién es, quién es, Edgar Tayaz con el número 2, impide la recepción de Leones de Jalapa, otra vez se quedan en zona roja, avisos, avisos, Leones de Jalapa no ha podido anotar, legionarios mantiene su ventaja, 16 puntos a 0, y ahora el reloj es amigo de los legionarios, vamos a ver qué nos trae este cuarto cuarto, aquí detienen los oficiales las acciones, seguramente hay un shift ilegal, alguien salió fuera de tiempo, cuando vemos aquí a la estupenda línea ofensiva de legionarios, Jorge Nava número 75, David Castillero 52, Raimundo Carrillo número 76, Ricardo Román 51, y Rodrigo Cano número 54, capitán del equipo, excelente esta línea ofensiva, vamos a ver aquí, un flat con Rafael Álvarez, que no da absolutamente nada, y creo que tendrán que entregar por quinta vez, los legionarios el balón Jaime. Qué excelente trabajo del perímetro de legionarios, sí, vimos bastantes, qué buenos trabajos realizaron, y eso dice bastante la concentración, y bueno, se ve el equipo de legionarios bastante parado, ya más tranquilo con un marcador a favor de ellos, y bueno, sacando jugadas, siguiendo adelante, y esperemos que sigan anotando puntos para la universidad, y aquí tenemos, uy, casi una decepción, eso era touchdown, eso era touchdown, un poquito de más suerte, un poquito de más, más vivo, y si va hasta tocho, y es bola de legionarios, ¿por qué aficionados? Porque el pase va hacia atrás de la línea de scrimmys, se marca como un pase lateral, era un pitch out, es una bola suelta, bola libre, recupera legionarios, primera oportunidad, Irwin Ramírez con el balón avanzando seis yardas, formación abierta, viene el bloqueo de trampa, ah, qué buen giro del defensivo 23, se pierde el número 76, ahí Raimundo Carrillo, y eso impide un mejor avance de legionarios, Juan Castillo corriendo por su vida, tómala, tómala, un saludito ahí del rey de la selva, esos duelen, eh, a ver ya, tranquilo, exacto, por andarse diciendo linduras estos dos, vamos a ver, no, castigo para los dos lados, ¿quién te manda? ¿quién te manda, eh, maestraso? Vamos a ver, otra patada de despeje por parte de legionarios, Edgar Tayavs vigilando de cerca el balón que sale en la yarda 20, nueva oportunidad para Leones de Jalapa. ¿Sabes quién? También me ha sorprendido mi estimado Jaime, la línea frontal defensiva de los legionarios, Rogelio Mendoza con el 69, Eduardo Gama con el 11, Jafet Espejé el 64, Juan Villegas con el 53, qué estupendo trabajo han estado haciendo toda la tarde, ya ajustaron, parece que ya ajustaron, por eso tiene que ir por aire, ya jalaba, interceptado, y esto va a ser Tocho, sí señor, el último clavo en el ataúd, Tochdown, seis puntos más para legionarios, Oscar Salazar, inédito, anota la ofensiva, y ahora apoyando a la defensa como córner, intercepta el balón, y esto está 22 puntos a cero. Qué buen trabajo del fútbol, permítame, porque, híjole, está bastante, bastante bien, se ve que la defensa está concentrada, y quién dice que no, también la defensa anota. Sí, por supuesto que sí, y legionarios no es de excepción, creo que en todos los partidos, excepción del de Panteras, la defensa ha anotado, aquí se anula la conversión por un castigo, me parece que hubo un holding, 10 diardas más para atrás, este intento es fallido, 22-0 el marcador, y cada vez esto huele más, a un campeonato azul, Jaime, y legionarios solamente tiene que, buscar ponerse bien las pilas, no confiarse, y esto está casi cocinado, cuarto, cuarto, faltan 3 minutos. Ojalá, ojalá, porque, bueno, el equipo de ingenieros ha ido trabajando bastante bien a lo largo de esta temporada, ya hablábamos que, vienen invictos de un, de tantos puntos que han metido, han dejado a varios equipos en cero, y bueno, yo creo que este equipo se lo merece, se lo merece a estos jóvenes que han dedicado bastante tiempo al deporte, que le echan ganas, que vienen los entrenamientos, que vienen los partidos, y dan todo en ellos, y bueno, aquí se ve el resultado, desde el inicio de la temporada, hasta las finales. Así es, una semana de entrenamiento muy especial, muy intensa, muy bien llevada por el staff. ¡Vámonos! ¡Tómala! Aquí está tu legionario, papá, nada, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde? ¡Vámonos! Leones de Jalapa, allá en las últimas, el partido está por terminar, un pase a la desesperada, perdido, ahí el receptor, Leones intentando, no bajando las garras, pero legionarios, con 22 puntos a favor, y a punto de terminarse esto, excelente persecución, David Solano, detiene al coreback atrás, y esto está por finiquitar, un pase Hitch, buscan la tochera otra vez, el número 10, lanzando un pase, que es interceptado, Edgar Tayabs, ahora también apoyando a la defensiva, intercepta, creo que esto va a ser todo, sí señor, legionarios, campeones juvenil, con la G7 temporada 2008, qué barbaridad Jaime, tres finales consecutivas, hace un año subcampeones, en diciembre campeones juvenil AA, y este 11 de mayo, campeones de la juvenilidad. Así es, campeones, campeones, qué gusto me da, compartir este momento con usted, y con todos los jugadores, qué bueno, se ve el trabajo, se ve las ganas, se ve la dedicación, se ve el resultado, aquí lo estamos viendo, un grupo de jóvenes, que empezaron una temporada, con un mismo objetivo, con metas, y que ahora lo están logrando, y lo ven concluido, en una presea, en su trofeo, y bueno, vean nada más la unión, de estos jugadores, aquí vemos la jaca, la jaca, clásica de los legionarios, el público lo pide, y al público lo que pida, señoras y señores, aquí está, la famosísima jaca legionaria, una felicitación muy especial, al head coach, Marco Guzmán, y al resto, el staff de coacheo, Carlos Solano, Alejandro César, Juan Castillo, Loco Montalvo, Miguel Pedraza, Miguel Ramírez, César García, y Jorge Cano, que estuvieron, todos estos meses, a cargo de estos chavos, te voy a decir algo, Jaime, es un privilegio, poder estar coachando, a estos jugadorazos, es la verdad, un honor, ser parte de legionarios, y pues bueno, ya podemos presumir, más de la mitad, de estos chavos, que ven aquí, que son bicampeones, y los que les falta del campeonato, ahora sí, ya pueden decir, que lo han conseguido, prácticamente todo, ahora hay que luchar, por la temporada, que sigue Jaime. Hay que ver más adelante, como siempre, y ver al futuro, y bueno, ya lo comentaba usted, un excelente staff de coacheo, se ve la unión de este equipo, desde los jugadores, hay que estar siempre, todos bien unidos, se ve que hay una relación, bastante buena, entre los jugadores, que esto es fundamental, para que el equipo de fútbol, americano, salga adelante, y se lleven a cabo, bien todo tipo de jugadas, porque como hermano, en el campo, siempre te vas a proteger, siempre vas a ver, por tu compañero, y siempre vas a, a tratar de sacar adelante, el equipo, mediante tu protección, hacia tu otro compañero, y bueno, el staff de coacheo, que hace un excelente trabajo, aquí en legionarios, de la UNITER, bastante bien, muchas felicidades a todos, y esperemos que, traigan más cosas, más trofeos, y más títulos, y excelentes jugadores, preparados más adelante. Ya este es el resultado, del trabajo, de toda esta temporada, el trofeo, que sostiene orgullosamente, el head coach, Marco Guzmán, campeones, los legionarios, de la universidad internacional, de esta temporada 2008, los invitamos, a que sigan con nosotros, a que acudan, a nuestro campo de entrenamiento, próximamente se abre, la categoría Bantam, ya en el campo del Pantano, ya sabe todo el mundo, donde está, el que no sepa, pregúntale a su vecino, seguramente, él ya sabe, quien no conoce, legionarios aquí en Cuernavaca, el mejor equipo de Morelos, hoy por hoy, no hay quien se le ponga enfrente, nos despedimos, Jaime Rascón, es su amigo el Doc, Jorge Cano, muchas gracias mi Doc, un placer, hasta luego, vamos. Hola amigos, ahora me encuentro, con el mejor jugador ofensivo, por parte del equipo contrario, hola amigo, ¿cómo te llamas? Edgar Manuel Vargas Gallegos, me apodan el Peruzzi, el número 54, ¿y cuál es tu posición? Soy centro, y a veces, en jugadas de compromiso, me moten de fullback. Y cuéntanos, ¿te ganaste un premio? Sí, me gané sobre, el mejor jugador ofensivo, gracias al esfuerzo, y a los coaches, y a mi familia, que me han apoyado, y el constante entrenamiento, que hay que seguir, día con día. Bien, me encuentro a mi derecha, con el coach, de los leones. Sí, Jorge Correa, a sus órdenes. ¿Qué le pareció el partido? No, pues muy bien, muy peleado, un buen equipo, legionarios, creo que tuvieron, buenas oportunidades, yo creo que supieron aprovechar, nuestros errores, y bueno, así es el fútbol, pero en general, un partido cerrado, para nosotros, mucho orgullo, la primera vez que participamos, en un torneo, aquí en Kona, y bueno, creo que fue una buena experiencia, para nosotros, y nos sentimos muy orgullosos, de mis muchachos. ¿Qué cree que les faltó, para haber ganado? Tantita suerte, tantita suerte, porque tuvieron un poquito más suerte de ellos, el golpeo muy parejo, lo veo, ¿no? Ok, bueno, y a mi izquierda, el coreback del equipo de leones, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Antonio Hernández. ¿Y qué tal te pareció el partido? Pues, me pareció muy, muy bien, estuvo muy duro el partido, pues, todo el equipo de nosotros, jugó con mucho corazón, este, siento que levantamos el, nombre de leones muy alto, y pues sí, nos ganaron, porque pues, a veces, alguien es mejor que tú, ¿no? esta vez estoy con uno de los legionarios, un Inter, y hola, ¿cuál es tu nombre? Daniel Alejandro Pedraza, Ismendi. ¿Y cuál es tu posición? Linebacker. ¿Cuál es el premio que ganas? El mejor defensivo del año. Oye, ¿y qué tal te pareció el partido? Estuvo muy parejo, aunque no nos pudieron anotar, pero sí nos avanzaron mucho. Siento que, este, nos faltó dar más, porque, este partido para ganar, por mucho más, y, y que no nos avanzara nada. Entonces, ¿cumplió sus expectativas? Sí. Sí, definitivamente. Sí. Ok, bueno, pues, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestro valor se ha nacido en el año, pues, somos dos versionarios subíntes, ofensiva, defensiva, arroja y valor, entrega y pasión, en la Tania Sur.